Los tengo guardados en mi corazón Trátalo con pena que fue mal amado Sé que ya tarde que te conocí Un amor sagrado guardé para ti Los tengo guardados en mi corazón Aquel regalito que llaman amor Aquel regalito que llaman amor Aquel regalito que llaman amor Te tengo guardado en mi corazón Aquel regalito que llaman amor Aquel regalito que llaman amor Cuando tú lo quieras te lo entregaré Tú harás lo que quieras con ese querer Tú harás lo que quieras con ese querer Cuando tú lo tengas en tu linda mano Trátalo con pena que fue mal amado Trátalo con pena que fue mal amado Trátalo con pena que fue mal amado Ándame, vende Ándame, vende Cuando tú lo tengas en tu linda mano Cuando tú lo tengas en tu linda mano Trátalo con pena que fue mal amado 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 Trátalo con pena que fue mal amado